Así comenzaba la jornada electoral en Cataluña. Las tres primeras horas de votación estaban reservadas para los más mayores. Vengo cada año a las nueve de la mañana, o sea que para mí no es excepcional. Lo que sí ha cambiado para muchos ha sido el lugar de votación. El coronavirus ha provocado que muchas mesas electorales hoy estuvieran ubicadas en mercados o polideportivos para que el espacio fuese lo más amplio posible. Ha sido el caso de la plaza de toros de Tarragona, aunque algunos se quejaban de la falta de puntualidad. Si dicen a las nueve de la mañana, sobre todo a la edad que tienen la gente que estamos aquí, pues habría de ser puntuado. En las residencias hoy muchos han tenido la oportunidad de salir por primera vez en meses. Distancia de seguridad, nada de manipular el DNI y entradas individuales para extremar al máximo las precauciones. Estaban tomadas todas las medidas de seguridad, en eso estaba tranquila. Y aunque algunos se lo pensaban... Yo no quería venir a votar. La mayoría ha ido a votar con tranquilidad y confianza en la organización de los comicios. Tienes que tener un cuidado y un respeto y ya está, pero de miedo nada. Son las elecciones en las que más partidos tienen opciones de llegar al Parlamento. Un total de nueve. Candidatos que compiten hoy por los 135 caños del hemiciclo. La mayoría absoluta está en 68, por lo que los grupos parlamentarios deberían llegar a acuerdos para intentar formar gobierno. De todos los partidos con representación en el actual Parlamento, ninguno repite como cabeza de lista. Carlos Carrizosa lidera ahora Ciudadanos. En Junts lo hace Laura Borrás y en Esquerra, Pere Aragonés. Cambio también en el PSC, que encabeza Salvador Illa. En Comú Podem se presenta con Jessica Albiach, la CUP con Dolor Sabater y en el PP es cabeza de lista Alejandro Fernández. Siete candidaturas a las que se suman dos más. La del PDCAT con Ángel Chacón y la de Vox con Ignacio Garriga. Llamadas telefónicas, mítines virtuales, al aire libre y con aforos reducidos. La campaña, marcada por la pandemia, arrancó sin fecha fija para celebrar las elecciones. Y en plena carrera por la presidencia de la Generalitat, la justicia tumbó el aplazamiento al 30 de mayo. Y fijó la fecha en este domingo, 14 de febrero.